Quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas Del blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego un chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco Divino Que he vuelto Con la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Y a veces escucho Un eco Un eco Divino Que he vuelto En la brisa Parece decir Si te quiero mucho Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Siempre hasta morir Gracias por ver el video